Bueno, esta fue la primera parte de unboxing de regalos. ¡Hey! ¿Qué tal? Pues hoy vamos a abrir unos regalitos. Y para eso estamos aquí. ¡Oh, sí! Vamos a empezar abriendo esta caja. Bueno, supongo que vamos a abrirla por... ...pues más fuerte. Si vino, quiera ayudarnos a abrir. Pero bueno, si puedo, quise. No te voy a quitar. Lo va aquí. Ahorita voy a sacarlo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué van aquí? Vamos a ver. Tienen dos... ...de dos 40 GB... ...en discos SSD... ...tres... ...tres discos... ...de 120 GB de la marca HP. Tenemos dos discos... ...la marca AISER de... ...480 GB. Y aquí le voy a hacer que se metiera a la caja porque dice que le gusta meterse en las cajas. Y aquí lo siguen viendo. Vamos con el siguiente regalo. Vamos a colocarle por aquí. Y vemos que traemos... ...viene aquí. Tenemos un... ...Wi-Fi... ...USB. ...tenemos por aquí... ...dos... ...memorias... ...dos módulos de memoria RAM... ...de 4 GB cada uno. Bueno, 4 GB de 8 GB, ¿no? ¿Qué está pasando? Esta cosa se enfoque. Bueno, ahí. Ahí dice 8 GB. Tenemos unos... ...audífonos. Un headset. ... ...con micrófono. Unos audífonos con micrófono. Ok. Son alámbricos. Atención del cable de... ...1.2. Ok. Pues... ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este otro paquetito. Vamos a ver. ¿Qué trae este otro paquetito? Vamos a ver qué viene. ¿Qué viene? De aquí viene... ...un... ...NB&B... ...de... ...512 GB? Vamos a ver qué más viene aquí. ¿Vale qué viene en esta otra caja? Veamos. Extraño la Suiza. Ya que me quiero regalar una Suiza, adelante. ¿Por qué no? Yo la compro, ¿no? Ahora que vaya a los ambos. ¡Qué viene aquí, qué 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 viene aquí. ¡Wow! Un procesador E-Core de décima generación. Trae su disparador porque es tan pesadito. Y qué más viene aquí. Oh, está pesadita. ¿Qué dice aquí? Bill Sonny. Veamos, veamos, qué trae aquí, qué viene aquí. Vamos a abrir. Veamos aquí qué viene. Una cosa de estas. Estos. Y viene una cámara, una cámara web. ¿Qué tal? Viene una cámara web. Viene una cámara web. Con micrófono estéreo porque vi trae dos micrófonos aquí al lado. Está pesadita, está pesadita. También con este que vi traía esta cosa aquí. Voy a taparle acá. Ok. Ahorita voy a hacer un corte y vamos a probar a ver cómo se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.